Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por su apoyo. Miren amigos, en esta oportunidad nos vamos a referir acerca de una información que dio el inicio de obras públicas de línea ascensión. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, le invitamos a que se suscriba para que siempre usted se mantenga bien informado. Y por favor amigos, apóyanos con un like, ya que de esta manera usted va a contribuir para que esta plataforma cada día siga más y más creciendo. Pues bien, el ministro de obras públicas de línea ascensión afirmó que no está de acuerdo, escuche bien, con que las personas se estén lanzando, verdad, o estén promoviendo sus candidaturas presidenciales, señores, ya que es a destiempo. Quienes deben de enfocarse en trabajar, verdad, gobernar junto al presidente Luis Abinader. Y yo estoy de acuerdo en eso con él. Pues señores, si está empezando el gobierno, y lo digo no solamente por línea ascensión, ni lo digo por el PRM. Me refiero a todos los partidos. No tiene sentido de que usted actualmente ahora empiece una candidatura presidencial. Por lo general, eso empieza ya en el tercer año, o cuando usted está saliendo ya del segundo año y va para el tercero. Pero ahí sí usted puede, verdad, realizar lo que es su candidatura presidencial y moviéndose aquí y moviéndose allá. Tal vez que usted haga sus movimientos, verdad, pero no abiertamente como lo han estado haciendo muchos funcionarios dentro del gobierno del PRM o el gobierno de Luis Abinader. Él dice que él no está de acuerdo con eso y yo creo que debe ser así. Así que muchas gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.